Para el siguiente proyecto web vamos a crear un proyecto en Visual Studio en el cual vamos a implementar una plantilla de Bootstrap más precisos de la página Start Bootstrap que nos ofrece como tal unos templates para trabajar. Vamos a revisar la implementación tanto de ese framework de diseño como la parte de las ventanas modales y los mensajes con Suite Alert. Para ello lo primero que vamos a hacer, vamos a ejecutar el Visual Studio, en este caso estamos trabajando con la versión 2017, lo ejecutamos como administrador. Esperamos como tal que cargue el Visual. Mientras tanto vamos a ir descargando la plantilla de Bootstrap que vamos a utilizar en nuestro proyecto web. Listo. Primero que todo vamos a buscar entonces acá la página Start Bootstrap. Como tal ya hay unas plantillas donde el framework tiene embebido la parte de JavaScript, CSS y parte de jQuery. Así como hay unas plantillas gratuitas y unas plantillas ya de pago mucho más completas, en nuestro caso vamos a trabajar con una plantilla gratuita y es la que vamos a personalizar. Una vez dentro podemos utilizar cualquiera de las plantillas que nos ofrecen. Para este caso vamos a utilizar una en específico, que si seguimos los pasos acordes al video, como lo se van a mostrar, tenemos la posibilidad de implementar cualquiera de esas. Vamos a darle la opción acá, Preview and Download, para ver como tal el despliegue y el funcionamiento de esta plantilla. Tenemos acá el live preview, para ver cómo se comporta. Esto es netamente HTML. Listo. ¿Cómo nos damos cuenta entonces que la plantilla funciona? Simplemente damos el derecho sobre el navegador, inspeccionar elemento, seleccionamos el modo dispositivo, vemos cómo cambia nuestro contenido, dependiendo del tamaño de la pantalla o de sus dimensiones. Quitamos el modo dispositivo, vuelve a tamaño normal, si cambiamos el tamaño de nuestro navegador, la pantalla, como tal, se acomoda a las dimensiones que estamos mostrando. De esta manera nos estamos asegurando de que nuestra aplicación sea web responsive, es decir, que se ejecute en cualquier dispositivo de los tres principales que son. Desde el modo computador, las tablets o desde el celular. Esto hay que tener claro como tal que una aplicación web responsive es muy distinta a una aplicación mobile. Listo. Una vez visto como tal esta plantilla, vamos a descargarlo. Listo. Entonces ahora vamos a proceder a descargar la plantilla. El nombre de esta plantilla es SBadmin. Damos acá en Download. Vamos a ver como tal la carpeta que nos descarga. Tenemos acá la carpeta que nos descarga. Él nos descarga una carpeta comprimida, la cual después de descomprimir tenemos esta página de acá. Si la abrimos vemos la siguiente estructura. Tenemos la parte del índex, el login y todas las páginas que nos muestran ahí. Si queremos ver cualquiera de ellas simplemente damos clic derecho, abrimos con el navegador. Y debemos visualizar lo mismo que estábamos obteniendo como resultado en la parte del Live Preview. Listo. Esta es la plantilla como tal. Y esta es la que acabamos de descargar. Si vemos, tiene exactamente el mismo comportamiento. Vamos a cambiar por acá las dimensiones. Listo. Vemos que ya se ha adaptado. Vamos entonces a hacer lo siguiente. De esa plantilla vamos a abrir primero nuestro visual. Listo. Tenemos un proyecto en blanco. Vamos a crear uno. Vamos a dar archivo, nuevo proyecto. Debemos asegurarnos de que en instalar el visual hayamos seleccionado el componente de aplicaciones web ASP.NET. Para poder que nos aparezca esta opción de acá. El proyecto que vamos a desarrollar es una aplicación web ASP.NET. Con el framework de .NET. Vamos a poder tener aquí el nombre de la solución. Que va a ser proyecto. Dentro de una solución yo puedo tener varios proyectos web. Entonces mi solución como tal. El paquete global va a ser proyecto. Y el nombre va a ser. Proyecto.web ¿Por qué .web? Porque esa va a ser toda mi capa de presentación. O la parte de las vistas. Listo. El nos da aquí de crear unas opciones. Si es MVC, si es WebFarms. Y como tal nos crea una plantilla o una estructura básica como guía para poder trabajar. En este caso lo vamos a crear vacío. No vamos a agregar pruebas unitarias por ahora. Vamos a aceptar. Esperamos como tal que cargue nuestro proyecto. Mientras que carga vamos a ir al proyecto. Acabamos de descargar. Vamos a empezar con la parte del login. Que si damos doble clic sobre el login. Vamos a visualizar lo siguiente. En donde tenemos. Dos cajas de textos. Y un checkbook de recordar usuario. Junto con un botón. Que es el que se encarga de ejecutar el evento. Esperamos como tal que cargue. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la interfaz que vamos a integrar primero a nuestro Visual Studio. Para ver la estructura que estamos manejando acá. Damos clic derecho. Editar con un blog de notas. En este caso si podemos editarlo con un Notepad++, con un Sublime. Es mucho más óptimo. Puesto que el blog de notas no nos da un indentado como tal de las etiquetas. Ni un orden específico. Si yo lo edito con el Notepad. Listo. Vemos que tengo acá las etiquetas separadas. Y como tal mucho más clara. Que me permite verlo en formato HTML. Vamos a volver a nuestro proyecto de Visual. Que ya por acá tuvo que haber cargado. Listo. Está acabando de cargar. Cerramos esta parte de aquí. Listo. Vamos a crear una carpeta. Clic derecho sobre el proyecto web. Clic derecho agregar. Nueva carpeta. Y vamos a poner el nombre de vistas. Listo. Recuerdan lo que les había dicho. Acerca del nombre de la solución y el nombre del proyecto. La solución es todo el paquete. Y el proyecto es uno de los componentes. De la solución general. ¿Por qué creamos las carpetas vistas? Vamos a trabajar la arquitectura MVC. Modelo vista controlador. En el que la capa de las vistas. Contiene todo lo que son formularios. Parte de HTML y demás. Sin mucha lógica. Listo. Se puede implementar lógica. Pero la idea es que los formularios estén lo más limpios posibles. Creamos de igual manera las otras dos carpetas. Para ir dando la estructura. Modelos. Modelos están todo lo respectivo con nuestros objetos. El mapeo de objetos desde la base de datos. Con lo que vamos a interactuar. Y tenemos la capa de controlador. ¿Listo? Los controladores son los que se encargan de recepcionar las solicitudes entrantes o salientes como tal desde las vistas. Los que se encargan de procesar la lógica y demás. Y vamos a crear una carpeta. Llamada. BL. ¿Listo? O lógica del negocio. Business logic. ¿Listo? Entonces el controlador se va a encargar de recibir las solicitudes. Y el BL se va a encargar de realizar toda la operación lógica. De esta manera estamos estructurando el proyecto. Como este es el proyecto web. Y la idea es que mi parte lógica esté separada. Es parte de la arquitectura. Vamos a dar clic derecho sobre la solución. Agregar nuevo proyecto. Voy a ir a la parte de Visual C Sharp y busco la opción biblioteca de clases. La biblioteca de clases lo único que nos permite almacenar es la parte lógica, la parte de las clases. Vamos a ver acá. Voy a colocar exactamente el mismo nombre. Es decir, proyecto. Pero voy a poner el nombre. Punto lógica. ¿Listo? Entonces, tenemos dentro de una solución dos proyectos. Un proyecto de biblioteca de clases y un proyecto web. El que se ejecuta y corre para el cliente es este. Este de acá es indiferente para él. Esta es una clase por defecto. La vamos a borrar. ¿Listo? Por ahora este proyecto lo vamos a dejar quieto. Sino que va como tal dentro de la creación de toda la estructura. Vamos con la parte de las vistas para implementar entonces el login. Vamos a crear aquí una nueva carpeta que se llame login. ¿Listo? Y dentro voy a crear entonces mi formulario. Que sería un formulario webforms. Que en modo ejecución se traduce a una página XHTML. Los webforms son los que me permiten tener código HTML y controles ASP.NET para la ejecución. Ya vamos a ver como tal un poco más la estructura. Voy a colocar el mismo nombre. Y tengo ya entonces mi formulario web creado. Si vemos el formulario web tiene una estructura HTML básica. En la que viene vacío. Adicional tiene aquí la etiqueta form. Que es la más importante. Dentro de la etiqueta form van a ir todos los controles. Que yo deseo interactuar con ellos en la parte del backend. Si tengo un código, una caja de texto, un drop down list. O cualquier control en el que yo quiera interactuar en el backend. Y no está en el form. Al ejecutarse el submit o la petición como tal al servidor. En el que él va a enviar los datos, no los va a encontrar. ¿Listo? Entonces importante esa parte. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar del proyecto que descargamos. La página login. Vamos a copiar todas las etiquetas que están dentro del HEAD. Copiamos. Reemplazamos acá nuestras etiquetas HEAD. ¿Listo? Vamos a reemplazar lo que está dentro. Y pegamos. ¿Listo? Vamos a dar control KD. Voy a poner acá. Control más K más D. ¿Listo? Esa combinación de teclas es la que me permite dar un indentado o darle un orden como tal a mis etiquetas. Vamos a ensayarlo. Voy a dar control KD. ¿Listo? Mis etiquetas vimos que se corrieron y están todas alineadas. ¿Por qué me está marcando un error acá? Porque estas etiquetas deben cerrar con un slash al final. Entonces vamos a hacerlo en todas estas de acá. ¿Listo? Dentro del HEAD yo defino todos los complementos que voy a importar o los recursos que voy a consumir. En este caso le estoy diciendo que va a consumir unas etiquetas meta. Que son los metadatos como tal que importo en el proyecto. Donde le estoy diciendo con qué versión del Internet Explorer mínima puede correr. La parte del viewport. Que es el que me permite que sea web responsive y se pueda visualizar como tal en un dispositivo móvil. Tenemos acá una descripción y un autor como tal de la página. Un título. En este caso está apareciendo desde la página. Donde se descargó vamos a poner acá login. ¿Listo? Ese es el nombre que va a aparecer en el tab. Es decir, este tab de acá es esa etiqueta título. ¿Listo? Y vemos acá que importan los recursos CSS de la carpeta vendor y de la carpeta CSS. Pero si vemos nuestro proyecto web no hay ninguna de esas carpetas. ¿Por qué? Porque esas carpetas están directamente en lo que acabamos de descargar. Si entramos en nuestro proyecto vemos la carpeta vendor y la carpeta CSS. Entonces, ¿cómo incluimos esas carpetas dentro de nuestro proyecto web? Damos CTRL-C sobre esas carpetas. Vamos a abrir como tal la ubicación donde quedó nuestro proyecto. Si no la cambiamos y la dejamos por defecto, el debe estar en C, usuarios. El usuario con el que estén loggeados en una carpeta que se llama Source y dentro de Source en Reports. ¿Listo? Si vamos acá, tenemos aquí proyecto. Tenemos el proyecto lógica y el proyecto web. ¿En cuál lo debemos copiar? En el proyecto web. Entonces, simplemente vamos, pegamos. Listo, ya tengo entonces mi carpeta CSS y mi carpeta vendor. Volvemos al proyecto web, pero vemos que no han aparecido todavía nuestras carpetas que acabamos de importar. Para ello, vamos a la parte de arriba de nuestro explorador de soluciones y damos en la opción Mostrar todos los archivos. Listo, si vemos, el nombre está de las carpetas que acabamos de agregar, como si estuvieran ocultas o no fueran parte del proyecto. Seleccionamos los dos, damos clic derecho, incluir en el proyecto. Listo, de esta manera tenemos todos los archivos CSS, JavaScript, que componen la carpeta de vendor. Si vemos, la carpeta de vendor tiene la parte del bootstrap, tiene parte para unos gráficos, para las tablas, el font-out-sum, el font-out-sum voy a mostrar acá un momento qué es. Vamos a buscar por acá. Vamos a poner aquí font-out-sum. Listo. El font-out-sum son unos íconos ya predefinidos que nos brinda una página, vemos acá, en donde tenemos una cantidad amplia de íconos que podemos utilizar en nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces descargamos una imagen y tenemos que empezar a jugar con el tamaño para que no se vaya como tal a desacomodar o ver un poco descuadrado al momento de ejecución, sino que ya están todos nuestros íconos definidos en los que yo descargo como tal la DLL o el código del font-out-sum. Acá me dice cómo lo puedo usar, cómo puedo iniciar. Tengo incluso aquí más de 2.316 íconos disponibles. Entonces puedo utilizar que si tengo una ambulancia, que si tengo un Android, cualquiera de estos íconos los puedo utilizar en mi proyecto. Ya vamos a ver cómo. ¿Esos íconos cuáles son? Si vamos a la plantilla, son estos íconos que vemos acá. Este dashboard, este chart, estos components que vemos acá, este mensaje, la campana, el logout. Todos estos logos, estos íconos que vemos acá, son de dónde? De font-out-sum. ¿Listo? Entonces nos permiten utilizarlo de ya de manera estándar. Y lo estamos utilizando aquí. Font-out-sum. Y apunta entonces a la carpeta .min. Al archivo font-out-sum.min.css, que es este que tenemos acá. ¿Listo? Si vemos la estructura, nos carga aquí. Pero pues como es el archivo .min, vemos todo en una sola línea, por lo que no tiene espacios. Listo, ya tenemos las carpetas que estamos importando. Vamos a cerrar aquí un poco las carpetas. ¿Listo? Vamos a borrar. ¿Listo? Cuidado entonces a donde estamos apuntando. Ese está apuntando al archivo vendor, bootstrap.css, bootstrap.min. ¿Qué debemos hacer? Vamos a dar control, espacio. Y le dejamos elegir dirección URL. ¿Listo? Aquí vamos a ir a buscar nuestro recurso. En este caso estaba en vendor. En la carpeta bootstrap, en la carpeta .css, y era este de acá. Bootstrap.min.css. ¿Listo? Vemos que la ruta cambió de este modo. ¿Por qué cambió? Porque la carpeta vendor está en el directorio raíz del proyecto web. Y el formulario que estamos utilizando está una, dos carpetas dentro. Entonces, él tiene que indicarle que se va a salir una vez, dos veces, para poder quedar en el directorio raíz y ver la carpeta que se llama vendor. Entonces, de esta misma manera, debemos hacerlo con los demás links que estemos utilizando. Con el css. Y con el de vendor. ¿Listo? Esto dependiendo en qué nivel estén nuestras carpetas. Por eso, para darnos cuenta del nivel en el que están e ir con más seguridad, damos control espacio, elegir dirección URL, y vamos a la fija. Para no tener problema con eso. Listo. Ya copiamos lo primero. Vamos otra vez a nuestro notepad. Vamos a copiar toda la etiqueta body. Listo. Vamos hasta acá. Reemplazamos entonces aquí nuestro body. Listo. Vemos que al final de la etiqueta body están nuestros links, nuestras etiquetas para consumir o importar un archivo JavaScript. Esos archivos los vamos a cortar del final del body. Vamos a ir al inicio, en la etiqueta head, que es donde yo defino mis recursos, y copio. ¿Listo? ¿Listo? Entonces tengo en el headad los links, que son los css que voy a utilizar, y los scripts, que son los archivos JavaScript. ¿Qué tengo que hacer? De igual manera, indicarle que debe ir a buscar la carpeta dos niveles fuera, por lo que estamos buscando en el directorio raíz. ¿Listo? Vengo acá. Listo. De esta manera, ya tengo que vaya a buscar los archivos, pero pongamos cuidado. Estos archivos están en la misma carpeta vendor. Para verificarlo, vamos acá, vendor, buscamos la carpeta, entonces que dice bootstrap.js, y buscamos el bootstrap bundle.minjs, que es ese que tenemos acá. ¿Listo? Cada vez que seleccionamos un archivo, nos lo muestra aquí como una vista previa. Entonces, de esta manera, ya tenemos importado nuestro css, nuestro JavaScript, revisamos el contenido, vamos a ver un momento. Si vemos en la parte de diseño, que nos ofrece tres tabs, en donde yo veo las etiquetas que he creado, el código y el diseño. Si vemos el diseño, ¿listo? Vemos como tal una vista muy diferente a la que teníamos en la parte visual. Que era esta de acá. ¿Listo? Pero es porque no la hemos ejecutado todavía. Vamos a quitar esta opción acá de mostrar todos los archivos. ¿Listo? Vemos que estas etiquetas que tenemos acá, si vamos a la parte de código, son etiquetas HTML. Para esto vamos a utilizar etiquetas directamente a SP. ¿De qué manera? O sea, ¿podemos trabajar con estas etiquetas HTML? Sí, no hay problema. Pero la idea es que trabajemos con los controles directamente de ASP.NET, que son los que nos ofrece el Visual Studio. Vamos entonces a cambiar primero este label de acá, por un label de ASP.NET. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera, yendo al cuadro de herramientas, donde tengo todos los controles web que nos ofrecen. Esperamos que cargue. ¿Listo? Que tenemos desde la etiqueta, el testbox, label, un file upload, un label. Todos los controles que nos ofrecen, que podemos arrastrar y pegarlo directamente. Listo, vemos aquí que tengo un label. Y si vamos a la parte de código, vemos que él aquí tuvo que haber creado la etiqueta label, que es esta etiqueta que vemos acá. Listo, vamos a quitar un poquito estos espacios. Listo, eso es para los espacios. El ampersand nbsp. Listo. Entonces, ¿qué diferencia vemos? Que esta etiqueta label, que es la de HTML, ¿sí? Y esta es nuestra etiqueta label de ASP. ¿Cómo sabemos que es una etiqueta de ASP.NET? Por este prefijo que tiene antes de la etiqueta. El ID, ¿cómo lo defino? Tengo dos maneras de acceder a él. Dando clic derecho, propiedades. Él me va a abrir una ventana acá de propiedades, en donde él me dice qué texto va a tener. En este caso vamos a poner el mismo texto, email. ¿Sí? Vamos a ir a la parte final y él tiene el ID. El ID es el identificador único de ese control. En este caso, como es un label, manejamos la nomenclatura LBL y le ponemos el nombre, email. Listo, si vemos acá en la interfaz, cambió como tal. Y si vamos a la parte de nuestro código, también cambió. Listo, vemos aquí el label. Importante, toda etiqueta ASP.NET o HTML debe tener este atributo, el runad server. Que es el que me indica que se ejecuta o corre en el lado del servidor. Listo. Sin eso, como tal, no lo vamos a poder capturar desde nuestro agente. Entonces, ya creado nuestro label ASP.NET, borramos el label HTML. Listo, vamos a la parte de diseño. Vemos aquí que ya quedó reemplazado por el label de ASP. Y tenemos una etiqueta HTML que representa un testbox. Entonces, ¿cómo reemplazamos eso? Podemos hacerlo de la misma manera, yendo al cuadro de herramientas y arrastrando un testbox. Lo buscamos por aquí, tiene que estar en la parte final, acá está, testbox. Listo. Pero en mi caso, lo voy a crear desde el código, puesto que es un poco más rápido. Yo defino entonces aquí ASP, le digo que es un testbox. Le digo que tiene un ID, por la nomenclatura que vamos a utilizar, se llama txt, en este caso email. Recuerden definir el atributo runad server. Runad, me perdió, listo. Definimos, entonces, el texto iría vacío porque es un testbox en blanco. Definimos entonces, si vemos acá, el estilo. O la clase de hoja de estilo que le está aplicando allí, está consumiendo una propiedad llamada formControl, que se aplica entonces a todos los controles web que tengan el atributo class con la descripción formControl. Entonces, ¿cómo definimos esa etiqueta en un control ASP? CS class, listo, ese es el estilo que se le está aplicando. Y ponemos lo mismo, formControl, listo. Esta propiedad, ese estilo que le estamos aplicando es directamente de Bootstrap. Si queremos confirmarlo, simplemente selecciono esa opción. Vengo a la parte de explorador de soluciones, voy y busco el Bootstrap.css, damos control H para buscar, copiamos, listo. Y vemos aquí la propiedad formControl, que va a buscar, de acuerdo a lo que tiene, por el punto, los controles web que tengan ese atributo en la propiedad class. Listo, entonces aquí le está aplicando como tal, un borde no cuadrado como tal que es lo normal del testbox, sino un radio como tal, tiene un borde, un color establecido, el ancho y diferentes propiedades CSS que está estableciendo acá. Listo, entonces, cualquiera etiqueta que queramos buscar o estilo que se le está aplicando, vamos al archivo CSS y lo buscamos directamente. La facilidad de Bootstrap es que me ofrece los códigos fuentes para yo poder también adaptarlos y crearlos propios. Esto, no quedamos como atalatados a ellos. Cerramos la etiqueta, listo, y borramos entonces la etiqueta HTML que tenemos arriba. Ya tenemos entonces las dos etiquetas. ASP, listo, tenemos nuestro testbox y nuestro label. De esta misma manera, entonces, copiamos estos dos controles. Vamos a reemplazar los otros que dicen label y la etiqueta input password. Ponemos acá el ID. Vemos que no lo cambió, nos puso label1, por lo que el ID no se puede repetir en el proyecto. Como tal, en nuestro formulario, sería entonces label password. Pongo acá txtpassword. Y hacemos lo siguiente. Como se supone que es un password, la diferencia con un tipo caja de texto password, es que este va a tener que la información que yo digite no se va a poder visualizar. Por eso establezco esta propiedad, testmode igual a password. Listo. De esta manera, el contenido que digitemos no va a ser visible. Si vamos a la parte de diseño, vemos entonces que ya tenemos aquí nuestro email. Vemos que quedó repetido. Vamos acá por el texto, que nos falta cambiar aquí en el segundo label. Listo. Ya cambió. Tenemos aquí un checkbox que dice recordar password. Entonces, tenemos de igual manera una etiqueta input. Y tenemos un label. Listo. Este label lo podemos dejar ahí, no está haciendo nada. Lo que tenemos que cambiar es esta etiqueta de aquí, que es el checkbox. Vengo acá a cp2.checkbox. Que de igual manera, si lo quiero hacer en la parte gráfica, bueno, aquí va a tener un error porque no he acabado como tal de construir la etiqueta. Tengo la opción aquí checkbox. Listo. Que es simplemente arrastrar. Vamos entonces a completarlo para que no nos metes error. Listo. Voy a poner un id. Nomenclatura. CHK. Recordar. Voy a poner acá el atributo runad server. Voy a colocar la propiedad texto, que es lo que va a aparecer. En este caso sería recordar password. Listo. Si damos control espacio nos le muestra las demás propiedades que tiene, como si está chequeado, si está deshabilitado, el atributo clase que le voy a aplicar, el estilo. Si tiene un color diferente, un ancho. Bueno, estos son todos los estilos que se le pueden aplicar. Todas las propiedades que tiene, si es visible o no. Es decir, si está oculto. Para las etiquetas como tal ASP, cada una tiene un atributo diferente. Cuando yo establezco el on, son todos los eventos que están asociados a ese control. En este caso el onCheckedChanged, son los eventos que se producen tan pronto yo selecciono o desselecciono el control. Listo. Vamos a cerrarlo. Listo. Este label aquí nos falta la etiqueta de cierre. Listo. Si quiero ver cuáles eventos tiene un testbox, entonces vengo a la etiqueta del testbox, le defino aquí un on y él me va a mostrar. ¿Cómo sé que es un evento? Es por el rayito que aparece al lado. OnTestChange, es decir, que tan pronto yo haga un tap y cambie como tal de ese testbox al otro, se va a generar un evento onFocus y va a ejecutar dicho evento. Listo. Entonces vamos acá, diseño. Vemos que estas dos etiquetas que tenemos aquí, A, son etiquetas HTML que redireccionan a otro lado. Pero si vemos aquí, no tenemos todavía estas dos etiquetas. Esos dos formularios no los tenemos. Por lo que vamos a dar el numeral para que nos redireccionen aquí mismo, por el momento. Vamos a cambiar aquí el texto. Vamos a poner registrar una cuenta. Registrar cuenta. Y aquí vamos a poner, olvido, password. Listo. Si vamos acá en diseño vemos que tenemos un botón login. Pero si vamos al código, vemos que eso es un enlace solamente, un link, que apunta a el index.html. Vamos a borrarlo y vamos a crear un botón, pero ahora ASP. ASP, entonces button, ID, entonces nomenclatura, btn, aceptar, listo, atributo, run at server, importante por toda etiqueta ASP que vaya a utilizar. O que yo desee, como tal, correr dentro del servidor en el backend. La clase que le vamos a aplicar el estilo, entonces es la siguiente. btn, btn primary, btn block. Listo. Entonces, la primera clase, el primer atributo que estamos aplicando que es btn. Es el que lo indica como botón, el botón primary, es el que me le da el color azul. Y el botón block es el que me lo pone ocupando toda la fila. Ya vamos para allá, para profundizar un poco más respecto al tema. Tenemos aquí el texto que va a aparecer, en este caso, aceptar. Listo. Vamos al código, diseño, listo, vemos que tenemos este estilo. Si deseamos conocer los demás estilos que nos ofrece Bootstrap, ya como tal el framework. Voy a venir primero, un momento acá. Vamos a estar aquí, vamos a ir a una pestaña nueva, vamos a buscar aquí Bootstrap. Bootstrap, listo. La versión que estamos descargando y con la que estamos trabajando es el Bootstrap 4, que es la versión actual de este framework. Listo, esperamos un momento que cargue. Listo, tenemos nuestro Bootstrap. Entonces, él nos dice que contiene HTML, CSS y JavaScript. Si vemos aquí en ejemplos, o en cómo empezar, cómo descargar. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, él nos dice por acá, cuáles estilos puede ir aplicando para los navegadores, para los grids, para los botones, para la parte de navegación, todo lo que yo quiera, modelo canvas. Entonces, vamos a hacer acá, vamos a poner aquí en Home, como iniciar, listo. Aquí nos dice entonces si lo queremos descargar de manera manual, por aparte, no como tal dentro del template, sino por aparte. Nos dice que debemos referenciar, en este caso el Bootstrap.min, de los archivos JavaScript cuales quiero consumir. Estos links que ellos ofrecen aquí los puedo copiar y pegar y trabajar de igual manera con Bootstrap sin necesidad de descargar ningún archivo JavaScript ni JS. ¿Por qué? Porque están en un CDN que es un repositorio público para poder yo acceder a esos recursos. Pero la idea es que estén dentro del propio proyecto. ¿Por qué? Porque si el día de mañana ellos cambian algo, pues a nosotros nos va a afectar. ¿Listo? Tenemos aquí un template, cómo se vería, la parte del Bootstrap, cómo iniciaría entonces el documento HTML, cuál es la etiqueta metatag, que es la que estamos viendo del viewport, para poder verlos entonces en dispositivos móviles. Tenemos por acá entonces el contenido, tenemos los controles. Vamos a buscar por aquí los controles, sobre View, Grid, Components. ¿Listo? Entonces, para ellos manejan esta, como tal, esta clasificación. Si es un botón primary, si es un suces, me lo muestra color verde, un danger, un warning, un info. Tienen diferentes, como tal, colores para representar su información. Por eso nosotros pusimos un btn primary, que es un botón azul. Si yo vengo al código, y no, pues pongo que no es un btn primary, sino un btn danger. ¿Listo? Voy a la parte de diseño y vemos que el botón cambia a rojo. De acuerdo a lo que estábamos viendo. De igual manera, si deseamos conocer cualquiera de estos estilos que se están aplicando, simplemente vamos al archivo CSS. Pero como tal, este framework, acá, está toda la documentación, los métodos, los eventos, como van, por aquí están los botones. Entonces, aquí me dice como aclarar un botón, que es ir a aplicarlo. Esto es lo que estamos viendo aquí del btn primary, y como se ven. ¿Listo? Tenemos toda la parte de documentación, el ancho, los tamaños, por acá tenemos cómo definir varias etiquetas en un front row, el tipo de control que vayamos a definir, qué control se le aplica, el tamaño, los checkbox, los radios. Entonces, por lo menos, estos son directamente etiquetas HTML. Entonces, aquí tienen, por lo menos, este que sería nuestro checkbox, este sería nuestro rayo button, y nos muestra cómo trabajarlo. ¿Listo? Vemos acá. Todos los controles que sean bootstrap para la parte web, llevan la etiqueta from control en el atributo class. ¿Listo? Siempre por defecto. Bueno, entonces, volviendo a nuestro proyecto, tenemos aquí nuestro diseño. Bueno, vamos acá, en el explorador de soluciones, vamos a dar clic derecho sobre el login, y vamos a dar clic derecho, establecer como página de inicio. ¿Por qué página de inicio? Porque yo puedo tener varios formularios web creados, pero, él no va a saber cuál de todos va a ejecutar de primero, como tal, cuando arranque la aplicación. Entonces, yo lo defino, con ese proceso que ya acabo de mostrar, y ya internamente, él sabe cuál es el que se va a ejecutar. ¿Listo? Aquí selecciono el navegador en el que quiero visualizar la información, en este caso lo voy a dejar en Opera. Vamos a correrlo, y vamos a ver cómo se visualiza esa parte. Listo, esperamos como tal que compile el proyecto, que lo abra en el navegador, y vamos a ver los resultados. Estamos grabando con la zona de Tenerife. 10 minutos. Fin minutos. Fin minutos. Fin minutos. 1 minuto. Fin minutos. 1 minuto. Fr layo euros. esperamos como tal que ejecute aquí ya vemos que está ejecutando por lo que nos muestra cual es el formulario que está tratando de invocar que fue que le dijimos que era el proyecto de inicio esperamos que cargue y tenemos nuestro login ya con bootstrap si cambiamos las dimensiones vemos que entonces también nuestro nuestra información va cambiando hasta aquí y esta que sería la versión dispositivo que es como la versión más pequeña debemos recordar uy aquí me faltó una C, ya lo cambiamos listo esto es un testbox esto es un password listo, nuestro checkbox el botón y dos links listo ya con no controles html sino controles asp listo, vamos a detenerlo acá vamos a cambiar primero la C que me comí entonces recordar listo recordar password diseño ahora vamos a ir a los eventos de los controles vamos aquí propiedades vamos a ir al rayito que son los eventos vamos a dar doble clic aquí en el espacio link en el espacio clic entonces esto que vemos acá es la parte del backend de nuestra vista como accedemos a ella de dos maneras si vamos a explorar de soluciones y desplegamos el formulario login vemos que tenemos un archivo login.aspx.cs si damos doble clic allí es en este archivo que estamos ubicados si vengo aquí al login y presiono F7 me lleva de igual manera al backend listo, a la parte del código el evento page load es lo que se ejecuta tan pronto carga la página o cuando se ejecuta un postback es decir cuando yo presiono un botón se va a ejecutar siempre lo del page load si yo quiero tener algo dentro del page load que se muestre tan pronto ingrese yo al sistema lo pongo acá entonces vamos a ir vamos a ir viendo como implementamos eso listo adicional a esto que es lo del framework que ya tenemos el bootstrap vamos a implementar la parte del suite alert que el suite alert es para mostrar las ventanas emergentes un poco más agradables abrimos acá un momento vamos a buscar aquí un momento suite alert listo vamos a ver un momento cual es la diferencia en este suite alert que es un componente ya que se ha construido para yo mostrar un poco más agradables los mensajes y yo tener entonces o apuntar hacia la experiencia de usuario esto si vamos aquí en preview listo vemos como tal como nos muestran los mensajes cada diferencia si mostramos un mensaje con un javascript normal va a ser un poco más plano esto ya tiene animación y la puede ir personalizando de acuerdo a lo que yo necesite listo aquí me dice como puedo empezar como lo instalo y demás pero el que vamos a utilizar vamos a quedar atrás es este aquí que dice suite alert for bootstrap que ya es una implementación de todo lo que tiene bootstrap con suite alert listo si vamos aquí en primary y que mensaje nos va a mostrar aquí en primary listo entonces nos mostró el icono azul porque es primary si es info nos muestra entonces la idea de información si es un suces nos muestra el chulito si es un warning entonces el signo de admiración si es el danger de acuerdo a que tenemos la x entonces vemos que el color coincide pues con el mensaje nos dice entonces como instalarlo en caso de que queramos descargar el nugget y los ejemplos entonces aquí un mensaje normal un título y el mensaje acá tenemos entonces el chulito que nos dice que aquí le definimos que es suces si yo defino suces él me va a mostrar cual este de aquí el que es verde el chulito tengo entonces por acá con un botón de confirmación listo vemos como tal que tiene acá su código ya y nos da un pc de ejemplo y como utilizar cada uno listo solamente como tal para mostrarlo vamos a ver todos los ejemplos que nos ofrecen listo dice que hay como cargando un evento ajax y nos dice que ya acabó si vamos por acá entonces tenemos aquí como que escriba un mensaje obligatorio del por qué fue lo que pasó entonces yo le defino acá listo y la nota que escribí entonces tengo diferentes opciones ¿cómo implementamos esto? vamos a ver aquí en view on github que es un repositorio público listo aquí está nuestro repositorio damos aquí en clone or download y seleccionamos la opción que dice download zip listo si tenemos el github instalado en nuestro equipo podemos dar abrir en escritorio entonces lo que hace es que nos descarga el proyecto a nuestro github y lo podemos utilizar desde ahí en este caso yo tengo el github pero para no entrar en ese detalle de que de pronto todos los que estemos viendo el video debamos tener el github instalado en el equipo que es una tendencia también a las buenas prácticas porque tengo mi repositorio el código compartido y el trabajo colaborativo pero en este caso no vamos a entrar en ese detalle listo lo descargamos aquí en un formato .zip y cuando lo descomprimo de debo tener esta carpeta bootstrap suitealertmaster que es el archivo .zip que vemos de todo esto que nos interesa todo esto es el archivo que le está en el github que nos interesa lo que está en la carpeta dist que vamos a copiar el suitealert.min y el suitealert.css es decir el estilo que aplica las ventanas y el javascript o la animación que ejecuta eso donde lo vamos a copiar lo vamos a copiar en repos si recuerdan la ruta repos el proyecto y el proyecto web entonces el archivo .css donde creen que lo debemos copiar en la carpeta css que es donde están todas nuestras hojas de estilo y el archivo .js el archivo .js lo copio en la carpeta que dice .js donde está proyecto .proyecto web se me perdió la carpeta .js listo aquí no hay una carpeta .js entonces vamos un momentico a proyecto web vamos a crear una carpeta aquí llamada .js para nuestro javascript y pegamos aquí esto antes de que se nos olvide vamos a ir aquí a la carpeta que descargamos y vamos a copiar este contenido esto es de la plantilla bootstrap que descargamos listo vengo aquí y copio también toda esa .svadmin.js listo vuelvo entonces a mi proyecto web recuerden ¿por qué no me aparecen esas carpetas? porque debo que incluirlas entonces despliego todo el contenido por aquí vemos que me incluyo el css aquí en la carpeta por aquí tiene que estar una carpeta llamada .js vamos a ver no me la he encontrado todavía listo aquí la vemos .js incluir en el proyecto listo entonces ya tenemos todos nuestros recursos que vamos a utilizar el css es todos estos diseños que se está aplicando acá eso es todo lo que vemos en la parte de la visualización de los mensajes listo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a código vamos a incluir esos dos recursos entonces debemos en la parte del head definir ¿qué vamos a importar primero? entonces que la parte del css entonces un link href control espacio elegir dirección url y vamos a buscar en el css el que dice suite alert css definimos el tipo perdón aquí rel igual a hoja de estilo style sheet y cerramos listo ya definimos entonces el suite alert para la parte de las hojas de estilo vamos entonces ahora con el javascript que acabamos de importar entonces script crc igual a elegir dirección url y vamos acá y seleccionamos suite alert punto mim le digo entonces el tipo le digo que es texto javascript y cierro mi etiqueta listo de esta manera ya estoy consumiendo esos dos recursos listo ¿cómo procedemos ahora? vamos a ir entonces f7 listo tenemos aquí el page load entonces si yo quiero que un mensaje se muestre tan pronto como cargue la página lo pongo en el page load vamos entonces a hacer lo siguiente dentro si yo quiero ejecutar un código javascript desde punto net debo decir lo siguiente client script por lo que no es una página directamente html sino que tiene un backend que ejecuta defino aquí por cada código javascript que vaya a ejecutar tengo que poner register startup script listo le digo entonces aquí que es el tipo que sería entonces javascript define un nombre un nombre x entonces aquí le va a decir mensaje esto no tiene nada que ver no afecta y el script que va a ejecutar entonces listo vamos a ver que código voy a poner ahí listo primero que debo hacer definir las etiquetas script entonces yo le digo script esto es como si lo estuviera haciendo directamente en la página html listo etiqueta de apertura etiqueta de cierre y dentro vamos a poner lo que yo deseo ejecutar de acuerdo a lo que teníamos en el github vamos a darle atrás un momento para ver los ejemplos listo listo entonces vamos con este primer ejemplito que es este de aquí el suces message este de aquí entonces que iba a hacer copio simplemente esta estructura acá listo entonces si vemos nos está sacando un error porque no admite la comilla doble por lo que lo tomo como si fuera un texto adicional entonces pongo comillas simples listo para no obtener ningún error comillas simple comillas simple y listo vamos a cambiar entonces el encabezado vamos a poner aquí buen trabajo y vamos a decirle aquí primero vamos a ponerle aquí si buen trabajo y aquí se realizó proceso con éxito se realizó con z proceso con éxito y es del tipo suces que vamos a mostrar el chulito verde listo aquí va a eliminarlas cuando él habla que eliminar y ordenar instrucciones using si vemos acá él tiene unos namespace que son las dll o las librerías propias de a decir que él utiliza en este caso las que nos aparecen en gris es porque no las está utilizando entonces borramos porque no necesitamos código en términos de código tengamos innecesario mucho mejor listo vamos a ejecutarlo entonces tan pronto el carry debe mostrar el mensaje que le hemos puesto a través de qué de una ventana modal entonces vamos a verlo esperamos un momentito que nos despliegue voy a ir cerrando mientras tanto las otras esto era como tal lo de prueba listo voy a dejar ahí lo del github lo del el pon awesome este de nosotros cerrémoslo listo y el sb admin si vengo acá a login listo vemos que se ejecutó y de una vez pum me mostró la ventana modal si yo doy aceptar qué cree que va a pasar me la vuelve a mostrar y por cada evento que yo dé me la va a volver a mostrar ¿por qué? porque los botones se ejecutan en el evento y el evento me genera un postback es decir un refresco como tal en la página si yo quiero mostrar ese mensaje una sola vez y no cada vez que la persona de click porque esa no es la idea entonces hago lo siguiente voy acá y le digo defiendo una sentencia if y le digo el evento is postback le digo si es diferente aquí hay un signo de admiración aquí para que lo tengan presente si es diferente de un postback es decir de un evento provocado el postback es la primera vez el postback es el evento provocado listo y cuando se carga la página por defecto es el evento de cargue no uno provocado entonces él dice si es el evento inicial cárguelo si es un evento provocado no lo cargue listo entonces veamos a ver lo ejecutamos esperamos que compile cuando cargue me va a mostrar el mensaje listo vemos y si yo voy sobre el botón aceptar ya no me vuelve a mostrar ese mensaje ¿por qué? porque esto genera un evento provocado entonces veamos acá vamos a poner un punto de interrupción aquí en la columna listo el punto de interrupción es para hacer un debugger voy aquí en aceptar el viral debugger vemos que sí con F10 vamos evaluando línea por línea entonces él me dice el postback que se está generando es provocado sí entonces tiene que ser uno no provocado para que se ejecute el javascript si vemos él nos dice que el evento que se está generando es provocado entonces él se va a saltar esa línea del if y se va a ir listo no me está nada acá pero si yo cargo la página por primera vez entonces me va a decir es un evento provocado no es el cargue de la página entonces ejecuta el javascript y muestra el mensaje acá listo así vemos cómo funciona entonces si yo quiero mostrar este mensaje desde el botón entonces simplemente vengo aquí copio y pego vamos a cambiarle aquí el mensaje vamos a ponerle error para que veamos algo voy a quitar el punto de interrupción voy a ejecutar listo de primero entonces nos muestra el mensaje ven trabajo ok y a continuación tenemos entonces aceptar él me va a mostrar aquí un error dejé el mismo mensaje solamente cambié el tipo que me iba a mostrar en este caso error si yo quisiera implementar un mensaje de otro estilo como cualquiera de estos entonces toda esta estructura la copiaría y la pondría donde dentro de o sea lo reemplazaría esto de aquí por eso que acabamos de ver lo pondría dentro de las etiquetas script para poder visualizar esa información listo de esta manera entonces vamos a hacer una validación aquí rápida vamos a ahorrar aquí un momentico por cada evento que yo tenga debo generar un try y un catch para control de errores listo tengo aquí mi excepción en este caso así que va a quedar en la variable ex y si se presenta una excepción que es un error puede ser controlado o no controlado le voy a poner aquí le voy a poner aquí error el mensaje que voy a mostrar aquí pues no sería se realizó proceso con éxito sino que va a ser la excepción que se está generando entonces borro aquí pongo comillas más más para concatenar y le digo ex.message es decir el mensaje de la excepción y le pongo acá error listo que vamos a validar entonces vamos a generar un tipo de error controlado vamos a validar que las cajas de texto cuando el D en el botón aceptar estén con algún valor digitado ¿cómo lo hacemos? vamos a hacer lo siguiente le decimos sí string punto is null or empty validamos el control en este caso txt email punto test listo le estamos diciendo si el control que estamos evaluando está nulo o vacío ¿por qué utilizo esta condición para validar? porque si yo lo defino contra un igual igual comillas simples o contra un punto igual comillas simples ingreso un espacio ya tengo un carácter incluido y un espacio no es un carácter como tal válido para nosotros poder trabajar entonces le digo si está vacío genere o arroje una nueva excepción listo de esta manera yo genero excepciones controladas esta no es una excepción de error sino que es una excepción controlada por el programador por eso yo debo documentar mis excepciones así de esa manera le muestro al usuario específicamente que es lo que yo necesito y no debe hacer entonces acá le digo ingrese email ¿si o no? entonces como pueden ser varios la idea es que muestre todos los mensajes que tenga pendientes y no uno por uno vamos a hacer lo siguiente st mensaje vamos a decirle aquí que es vacío igual a string.empty listo vamos a decirle aquí que st mensaje le va a concatenar el más igual para concatenar pongamos aquí ingrese email ¿si? coma espacio listo si string.isnull or empty vamos a validar entonces ahora el txt password el punto test para obtener lo que está digitado como tal el value de ese control st mensaje más igual ingrese password coma y punto y coma al final recordemos que siempre el punto y coma para finalizar la línea entonces le estamos diciendo que esos dos campos que necesitamos validar él los va a revisar si están vacíos entonces el mensaje se va a ir concatenando y va a ir poniendo ingrese mail coma ingrese password ahora sí le decimos si el mensaje es igual a vacío es decir si el mensaje sin ninguna de estas dos condiciones se presenta el mensaje debe quedar vacío pero si el mensaje contiene algo es decir que se presentó alguna de esas dos muéstreme entonces el error controlado vamos a hacer aquí la condición un poco diferente vamos a decirle string punto is null or empty validamos ¿quién? st mensaje y le decimos arroje con el throw new exception y le decimos ¿qué va a arrojar? pues el mensaje que acabamos de construir pero si vemos él va a contener aquí una coma al final ¿si o no? ¿cómo quitamos eso? entonces le digo st mensaje punto 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 trim end y le especifico el carácter un char entonces le digo si vemos aquí dice quita todas las apariciones del final de un conjunto de caracteres específicos entonces va a ir al final y en la parte final del código o de la línea de la sentencia que yo tenga encuentra en este caso una coma lo que esté después de la coma lo vuela entonces ¿qué pasaría acá? volaría la coma y este espacio entonces así voy a mostrar ingrese mail coma ingrese password y ya no más sin la otra coma sino que pongo la coma es por si tengo más campos y quiero mostrar más información entonces vamos a hacerlo le digo aquí ejecutar listo no quitamos el primer mensaje ya lo quitamos esto vamos acá esperamos un momento que nos cargue listo ahorita quitamos este mensaje vamos a ver en aceptar y vamos a ver nuestro código vamos a ver aquí a aceptar vamos aquí al código listo F10 le falta el email le falta el password listo vamos a ver ah ok listo vamos aquí un momento aquí estamos diciendo que si está vacío arroje la excepción y es al revés si es diferente de vacío arroje la excepción porque si está vacío es porque no se presentó nada estas dos líneas de acá las voy a comentar listo como comento con doble slash o yo puedo hacer la combinación control más K más C para comentar listo esto es para comentar hagamos el ensayo control K C comentó control K descomento listo voy a ponerlo aquí esto es importante siempre tener en cuenta los comentarios en nuestro código control más K más U descomenta listo ya tenemos entonces acá quitemos el punto y ejecutemos listo debemos tener cuidado como tal con las condiciones porque pues un error tan sencillo de sintaxis no me iba a validar como tal nunca en la interfaz vamos acá otra vez cerremos aquí un momento listo aceptar y él me tiene que mostrar entonces error que me va a mostrar ingrese email ingrese password listo uy vemos que no nos quitó la coma al final vamos a hacerlo entonces proyecto listo entonces aquí pongamos esta primerita en mayúscula para que sea un poco mejor que ingrese quitemos aquí el espacio y quitemos aquí también el espacio listo ahorramos nuevamente cerremos este de acá damos en aceptar y tenemos nuestro error listo ya vemos que solamente con la coma sin el espacio después ya no me saque el mensaje que nos falta ingrese email coma ingrese password si nos presenta aquí un error una excepción vamos a digitarlo acá voy a poner aquí entonces correo password 1 2 3 recordar password aceptar ahí no me va a demostrar nada refresco totalmente la página y no pasó nada listo entonces ¿cuál es el trabajo por ahora? aquí estamos variando que los campos no estén vacíos tenemos el login vamos aquí al explorador de soluciones no hemos entrado todavía en la parte de código estamos en la parte de las vistas correcto ya con estas carpetas importadas si yo deseo implementar otro template que no sea ssbadmin que fue el que descargamos sino que yo deseo que sea otra de las plantillas que tenemos como tal que nos ofrece bootstrap por lo menos esta de acá que es un poco pues más sencilla pero pues de igual manera yo la puedo ir personalizando listo lo podemos hacer entonces es el mismo trabajo descargarlo y empezar a trabajar a implementarlo como tal en bootstrap listo entonces vamos a ir un poquito a las carpetas de lo que descargamos debe estar por acá descargas listo entonces este es el template que descargamos vemos que ya implementamos el login vamos a implementar la vista que dice registra ya le he ido para visualizarla como tal en el navegador estoy esperando como tal es que cargue esto no ha cargado todavía listo listo entonces primero aquí tenemos primer nombre segundo nombre dirección perdón correo password confirmar entonces vamos a implementar esta vista de acá de que manera lo haríamos entonces creamos otra carpeta en vistas que se llame registrar y creamos dentro de registrar un nuevo elemento que sería un formulario web que tendría el mismo nombre de la carpeta registrar agregamos listo que tenemos que hacer acá entonces es este registrar editarlo con el notepad hacer lo mismo copiar las etiquetas del head copiar las etiquetas del body reemplazar todas estas etiquetas html por etiquetas asp listo eso es lo que tenemos que hacer dentro del visual y revisar o validar que los campos que estamos viendo acá ninguno de estos esté vacío si está vacío mostramos la excepción a través de la ventana modal de suite alert con los campos que son obligatorios en este caso todos van a ser obligatorios adicional que vamos a comparar que este password sea igual a este de acá listo ese es como tal el trabajo a realizar para el siguiente video ya tenerlo implementado y trabajar a partir de esa construcción es todo por este video quedamos atentos entonces de una próxima sesión a partir de la próxima sesión Gracias.